Realmente no se ha afectado de ninguna manera a la comunidad. Nosotros somos parte de la comunidad también, por supuesto. Mis padres fueron los donadores del terreno que ocupa actualmente la comunidad. Y nosotros los hijos hace poco tiempo donamos el ingreso a la comunidad. Esa es la situación. Y nos hemos encontrado ahora haciendo el cerramiento de nuestra parte en la frontera con los terrenos de la comunidad. Eso es todo. ¿Manifiezan que se ha tapado una parte de una carretera y que se ha dañado alguna vegetación comunitaria? ¿Es así verdad? De ninguna manera. Nosotros hemos hecho y realizado trabajos en nuestro terreno, en la propiedad privada. No hemos afectado en absoluto terrenos que no sean de la familia Salgado. Así de simple. Solo hay que ver y contrastar esto con las escrituras, con documentos y nada más. Él también se manifiesta de que se están realizando los trabajos sin permisos. Bueno, nosotros nos acabamos de enterar hoy que incluso para hacer un portón de ingreso a una propiedad privada hay que sacar el permiso. Y por eso hemos suspendido el trabajo hasta obtener el legítimo permiso, entiendo que es en Girón, para hacer el pórtico de la entrada a la propiedad por ese lado. Eso es todo. ¿Han suspendido las autoridades los trabajos al momento? Bueno, nos han solicitado que lo saludable sea eso y estamos en el afán de ir a sacar esos permisos para poder continuar. ¿Y parte de ustedes no hay ninguna controversia, confrontación con la comunidad? De ninguna manera. Como yo le decía, los herederos de la familia, los dueños, que somos nueve hermanos y sus familias, somos parte de la comunidad. Nuestros padres donaron esos terrenos y nosotros, en nuestra generación, hemos donado el ingreso. Desafortunadamente, cabe la pena manifestarlo. Eternamente acá tenemos en la comunidad un grupo de malas personas, que son personas agresivas. Fuimos agredidos en la mañana. Las autoridades, afortunadamente, pudieron testificar tal situación, pero para nosotros eso no es novedad. Todo su combo. Que, bueno, a las bravas toda la vida, y la vida no es así. Pues hay autoridad, hay autoridades, y esperamos movernos en ese ámbito y llegar a feliz término, porque realmente lo que estamos haciendo es el cerramiento de una propiedad privada. No más. No hay más misterio al respecto. ¡Suscríbete al respecto! Gracias.